La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, después de haber sufrido un lamentable accidente aéreo en el que perdió la vida, junto a su esposo Rafael Moreno Valle Rosas, únicamente contó con el arranque de su gubernatura, pues sólo estuvo nueve días en el poder, lo cual cortó de raíz los proyectos que tenía en mente. El proyecto que encabezó retoma la voz de la ciudadanía, que exige igualdad en las regiones, respeto a sus derechos y justicia para mujeres y hombres. Ser la primera mujer gobernadora constitucional del Estado del Puebla, es el más alto honor que me han conferido las poblanas y los poblanos. Rindo protesta ante el arroba HTSG Puebla, gracias al mandato popular, ratificado por el arroba TEP barra baja informa pic punto twitter punto com barra maízcocho ud1 1, Marta Erika Alonso, arroba Marta Erika. December 14, 2018 después del evento, Marta Erika invitó en sus redes sociales a la ciudadanía y diferentes políticos a privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias, por el bien del Estado. Pronto nombró oficialmente a las distintas figuras políticas de su confianza, entre quienes se encuentran Fernando Rosales Solís como secretario de Seguridad Pública, Eduardo Tobilla Lara como secretario de Finanzas y Administración, Francisco Rodríguez Álvarez como secretario de Desarrollo Rural, y Susana Riestra Piña como secretaria de Desarrollo Social, entre otros. Durante el mensaje que impartió a la población en su primer día de gobierno, Marta Erika recalcó el trabajo de la administración anterior por haber instalado grandes empresas y creado más empleos. Asimismo, aseguró que trabajaría para mejorar los salarios y la grave situación de inseguridad por lo que informó que se aplicaría una estrategia integral contra la delincuencia. La inseguridad es el principal obstáculo para alcanzar la igualdad. Sin tranquilidad y paz, no hay progreso ni bienestar. Por ello, implementaremos una estrategia integral y eficaz contra la delincuencia. Marta Erika recalcó que se continuaría promoviendo la modernización del transporte público, a través de una esquema de incendios concesionarios. PIC.twitter.com barra de EWLS7BUGUM, la red de Radio Red, arroba Sergio y Lupita. Dicenber 11, 2018. El 17 de diciembre Marta Erika se reunió con el Consejo Taxista del Puebla, donde expresó que trabajaría de la mano con los transportistas poblanos. Además, después encabezó una reunión con funcionarios federales y estatales con quienes se organizó para planear el rumbo de los temas de seguridad. Posteriormente, el 21 de diciembre acudió a una reunión con gobernadores para tratar el tema de la reducción del presupuesto a las estancias infantiles, frente a lo que mostró preocupación por la falta de recursos tal programa. La política de este país tiene una gran deuda con las mujeres, por ello no podemos dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad de oportunidades y una verdadera paridad de género. Apelo a la sensibilidad de los diputados para redoblar esfuerzos en este tema fundamental. .twitter.com barra onifesxe, Marta Erika Alonso, arroba Marta Erika, December 21, 2018. Finalmente, una de las últimas acciones que realizó Marta Erika ocurrieron el día de ayer, cuando informó oficialmente de los nombramientos de Eduardo Aguilar Sierra y Francisco J. Trejo. .como consejero jurídico de la gobernadora y Puebla Comunicaciones, respectivamente. Lo último que publicó en su cuenta de Twitter fue un mensaje de felicitaciones por las fiestas de Sembrinas, en donde compartió una reflexión sobre el futuro de su gubernatura. Sé que tengo muchos retos por delante, pero estoy convencida de que juntos, en el 2019, sabremos trabajar en unidad para que tú y tu familia cuenten con mejores oportunidades y recuperen la seguridad que Puebla se merece. Mis mejores deseos en estas fiestas de Sembrinas a todas las familias poblanas. Sé que en el 2019 nos esperan grandes retos, pero juntos podremos lograr que sea un año de prosperidad y paz para el Estado. Felicidades pic.twitter.com barra lief 2 jn5n, Marta Erika Alonso, arroba Marta Erika. December 24, 2018 con información de Twitter, arroba Marta Erika, y el sol de Puebla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!